Ángel de Dios Ilúdame, guíame Guárdame toda mi vida Ilúdame, guíame Guárdame toda mi vida Angelito de mi guarda Cuida mis sueños y mis carjas Eres la luz que alumbra mi alma Angelito de mi guarda Mi divino protector Roteame con tus alas Un rato en mi todo temor Al Dios eterno mi confianza Angelito de mi guarda A tu lado es mayor Ángel de Dios Mi custodia Y divina como tu guía Ilúdame Guárdame toda mi vida Ilúdame Guárdame 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 toda mi vida Te suplico que apartes De mi toda tentación Mantén mi fe y esperanza Libera mi pena y cargas Mi ángelito auxiliado Mi ángelito auxiliado Ángel de Dios Mi custodia Mi divina Tu guía Mi ángel de Dios Mi custodia Mi ángel de Dios Mi ángelito auxiliado Mi ángelito auxiliado Paola P